Hola a todos y todas, hoy os traigo una radio de un libro, en este caso es Death Note 4, que es Afecto, ahí lo podéis ver, el guión es de Sugumi Ova, dibujo de Takeshi Uyata, como os he dicho muchas veces son los mismos autores de la saga Bakuman, que también me está encantando. Bueno, en este libro vemos como se va acercando todo a que se descubra quien es Kira, que es Light, también descubrimos que hay un segundo Kira, que ya veremos quien es a lo largo del libro, no voy a desvelar nada más para que no se haga, para no hacer spoilers que se dice, pero vamos viendo como Kira, o Light, como lo queráis, se va poniendo cada vez más nervioso, ya que se descubre eso, que hay un segundo Kira, que puede hacer que se le descubra quien es, y nos dejará en esta cuarta parte con muchas ganas de saber más, ya que parece que vamos a ver como Kira pierde sus poderes, o eso va a entrever el final, con lo cual, mucha intriga y muchas ganas de leer Death Note 5. Y bueno, hasta aquí esta review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.